enterrados en lo profundo de sus ataúdes se arrastrarán son la fuerza conocida como living tetos y jamás perecerán desde apariciones hasta zombies y todos los males que puedas encontrar ven y únete a nuestros 13 de la suerte celebrar en levantarse de su tumba ella será la primera oscuridad y condenación es la pequeña mascota nuestra sadie ha llegado a miedo a difundir a lo largo de nuestro decimotercer año y lo va a cumplir hola cómo están bienvenidos a cripta calabaza yo soy marce mod y esta es mi cripta como ya vieron en el título en la miniatura y si me siguen en tick tock pues vieron cómo abrí el correo y pues bueno me ha llegado una muñeca que ya tenía ganas de agregar a mi colección desde hace tiempo es una muñeca que me gusta mucho y es mi personaje favorito se irí de celebración de 13 años 13 años de living de tools y bueno aquí está la cajita el ataúd y bueno el ship board creo que está mi cámara anda muy loca estaba ya apuntando quién sabe dónde pero bueno aquí está el ship board aquí viene el poema que bueno lo puse al inicio ya traducido y vean nada más esta cajita a mí me encantan estos ataúd con el más 13 en este tono azul me hubiera gustado que cambiaran pues referente a cada serie el tono de los ataúd pero quizás serían costos extra no lo sé pero pues bueno se ve súper lindo ese efecto de madera que tiene nada más y se los voy a mostrar por la parte de atrás porque pues esto no es lo mismo que todos los ataúd no sé si recuerden cuando he mostrado ataúd traen en la parte de atrás a todas las living de todos y en este caso pues viene ahí el más 13 que pues forma y el símbolo del sulfuro y viene información de los 13 años de living dead dolls la 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 pues bueno ahí se las dejo por si lo quieren leer y dentro de la tapa es solamente esa textura que simula ser madera y se ve bastante cool muy muy a la antigüita pues bueno esa fue la caja siempre me tardo mostrando los empaques porque soy muy de empaques me gusta mucho el diseño de empaque en general y me fijo mucho en eso pero vamos con Sadie aquí está la pequeña Sadie vean nada más esos hojazos con heterocromía guarda la misma heterocromía de la original de la de la primera serie pero si se fijan el ojito tiene un tono como aqua se ve un poquito ahí como aqua y a mí esta pintura me suena a que brille en la oscuridad pero aquí no entra la luz del sol para nada en este cuarto no entra la luz del sol porque pues de esa manera preservo mejor mis coleccionables si les da el sol los empieza a percudir a desteñir entonces pues bueno aquí no entra el sol sería cuestión de dejarla en la luz solar un ratillo para ver si esto brilla en la oscuridad lo voy a intentar y les dejo una nota aquí en la edición ahí está su ojito vean nada más esa carita tan bella me encanta que sus labiecitos se ven un poquitín brillosos pero no mucho o sea la pintura no brilla tanto ese detalle me gusta mucho y vean su gorrito a esta muñeca yo la conseguí de segunda mano entonces como es de segunda mano pues tiene ciertos detallitos ella no había sido sacada de la caja pero si había sido abierta la caja traía el gorrito en la parte de enfrente porque obviamente la persona que la tenía antes pues sacó los accesorios entonces el gorrito si está un poco maltratado cabe mencionar que el material del gorrito es vil cartón a mí me hubiera gustado que fuera de plástico que fuera un gorrito de plástico para que esto no hubiera pasado vean nada más aquí se ve el gorrito claramente que tiene como una cobertura ahí sobre el cartoncito y es lo que se marcó aquí porque al momento de doblarse esa cobertura que tiene se despegó y pues quedó ahí levantada esa cobertura pero bueno en general 6 10 muy linda tiene el cabello muy bonito generalmente las seis tienen cabello bonito al menos las que tengo si tienen el cabello lindo especialmente la de la primera serie tiene un cabello muy muy lindo y en este caso también se siente de muy buena consistencia ahí está el cabellín viene como en capas y vean este lindo vestidito el vestidito me encanta me hubiera gustado que tuviera fondo de hecho creo que el de zinc porque les voy a dejar una imagen aquí de las dos juntillas si la consigo y si no solo de zinc de aniversario pero el vestidito de ella es como satinadito me hubiera gustado que fuera de la tela satinada como el de zinc pero pues bueno es de esta tela que es un poco opaca tiene estos puntillos muy bonitos en la tela a mí me encantan las telas con dots tengo ahí uno que otra blusa con dots pero casi no las uso pero si me gustan mucho entonces por eso este vestidito se me hace precioso vean nada más tiene muchos detallitos pero es sencillo los vestidos de sadie la ropa de sadie en general tiende a ser sencilla es ropa sencillona exceptuando la sadie de alicia en el país de las maravillas la sadie que anda vestida como alicia en el país de las maravillas les voy a mostrar aquí en la parte de atrás viene también marcada con ese más 13 creo que ya lo enfoco ahí está con ese más 13 que pues forma el símbolo del sulfuro ahí está y como pueden ver este vestidito también se asegura en la parte de atrás con velcro y por la parte de abajo trae los típicos calzoncillos living dead dolls de plástico pero en ellas son color negro ahora los zapatitos son lo más básico de hecho son los mismos que trae la sadie de la primera serie y sus calcetillas son igualitas también al final como quiera les voy a dejar el giro de 360 para que la puedan ver y pues qué decir de esta sadie exclusiva sinceramente para mí es un 10 de 10 ahora con respecto a el 13 aniversario de living dead dolls salieron varias series como lo comenté mientras abría el correo estas series era lo típico de cada año pues salían varias series pero estaban marcadas con el más 13 igual que esta caja venían marcadas con el más 13 y todas las cajas también fueron azules las series se me iba a caer las series fueron things with wings hay una serie de vampiros son series muy bonitas pero las exclusivas como de celebración fue esta serie y fue sin también salieron como exclusivas todas las de la primera serie salieron en reproducción y este es un tema que pues bueno igual y les puede interesar si quieren conseguir las de la primera serie porque las reproducciones pues no es lo mismo que la primera serie y esto también lo estoy viendo con monster hike por ejemplo porque las marcas creo que por respeto a los coleccionistas quizá no reproducen las muñecas tal cual tal cual fueron en un inicio y esto pasó también con living dead dolls en donde te puedes dar cuenta que es una reproducción primero que nada es en los chipboards en la primera serie los muñequitos estaban dibujados con las manos levantadas y en la reproducción no traen las manitas levantadas también se pueden dar cuenta en la pintura de la carita es distinta en el caso de exorcist por ejemplo la soga que trae no es de plástico en la reproducción y en la primera serie si en la reproducción es como de tela como si fueran unos hilitos entonces pues ahí se puede notar también otra cosa que es muy fácil de notar si no trajeran la caja es que tienen el más 13 igual que ésta se irí en el cuello y también tienen articulación de bola en la primera serie no tenían articulación de bola era la pues la articulación más básica solamente levantaban los brazos y las piernitas y ya no podían abrir los brazos tampoco podían sostener sus accesorios todos los de la primera serie traen accesorios y en el caso de la primera que salió no podían tomarlo las manitas estaban abiertas y en las reproducciones ya traen una manita medio cerrada para poder agarrar los accesorios otra cosa esas exclusivas que fueron las reproducciones de la primera serie tienen variantes y en las variantes si son idénticos a la primera serie todo lo que es la pintura de la carita es idéntica como las puedes distinguir pues con lo mismo el más tres en el cuello y las articulaciones de bola porque incluso las reproducciones salieron con este tipo de ataúd pero en el caso de las variantes que les digo que son igualitas a la primera producción de living dead dolls a la primera serie más bien son ataúds negros es tal cual es lo mismo pero traen articulaciones de bola y la marca del más 13 en el cuellito y bueno pues ya me agarré aquí platicando sobre las reproducciones la primera serie las exclusivas y demás pero pues son temas que me gusta hablar porque me gusta coleccionar living dead dolls pero bueno calavecitas esto es todo por el vídeo del día de hoy si han llegado hasta aquí muchas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo espero que tengan un día terriblemente genial nos vemos a la próxima chao y Gracias por ver el video.